Mi invitado, el Dr. Morris Cerullo, ha pasado 70 años entendiendo milagros, entendiendo la sanidad, equipando a millones, literalmente millones por todo el mundo para hacer todo lo que él hace. Pero, hace unos meses, contrajo una enfermedad incurable. Pero fue, vamos, cuando vi las fotografías, te darán náuseas. Literalmente, se comía su carne y estaba en tan mal estado que un hombre como este, es difícil de creer, oró con su esposa. Dios, llévame. Estoy listo para ir al cielo. Y recibió lo que llama el mayor milagro de su vida. Y es por eso que es mi invitado. Pero déjenme, déjenme decir esto. Esto no es lo emocionante. Lo emocionante es, Dios habló con él. Y dijo, cuando compartas lo que yo hice por ti, sanidades ocurrirán por doquier. Doctor Morris Cerullo, yo realmente he estudiado tu vida y nunca debiste sobrevivir. Viviste de todo. Vamos, fue criado en orfanatos, fue rechazado. A los ocho años estuviste a punto de brincar y cometer suicidio. ¿Qué te detuvo? Habría cometido suicidio en el orfanato, parado en las ventanas muy altas, cuando la presencia de Dios vino sobre ese pequeño de ocho años. Algo que no puedes explicar, que él no podía explicar porque él nunca lo entendió antes. Pero esa presencia causó que se alejara de la ventana y solo se paró ahí, paralizado como mirando al cielo. Mi vida fue salvada. Y luego, cuando tú estabas más grande, hubo una enfermera en el orfanato judío. Sí, un ángel de Dios. Sí, ella le dio un Nuevo Testamento para leer. Pero el staff se enteró sobre eso y hubo un día en que literalmente querían que renunciaras a tu creencia en Jesús y comenzaron a pegarte. ¿Te recuerdas ese día? Sí, por supuesto. Nunca olvidaré eso. ¿Qué tan malo fue? Bueno, pasó frecuentemente. Después de enterarse que leía el Nuevo Testamento bajo mis sábanas, ella me dio... Sí, pero tú eras judío. Te criaron como judío. Eras solo un joven y ellos te dijeron, no lo hagas. Vamos, ¿por qué no solo dijiste? Muy bien. No. Todo lo que hacía era verlos y decir, sé que es real. Sé que es real. Y no pueden quitarmelo. Y te saliste del orfanato ese día porque... A los catorce años y medio. Bueno, él conocía a una persona en la ciudad, no tenía dinero, no sabía ni en dónde estaba. Y entiendo que el clima era muy malo. Era diciembre, una noche tormentosa, nevaba con viento y me paré en la esquina de la calle, calle Main en Clifton, Nueva Jersey. Y cuando miré al cielo, oré, Dios, si este Jesús es real, déjalo estar conmigo ahora. En la esquina de la calle, de catorce años y medio, huérfano, tuve la presencia de dos ángeles. Vinieron y tomaron mi mano y me guiaron por millas hasta que estuve frente a frente con la mujer que me dio el mensaje de Jesús. Y tuviste un encuentro celestial en que fuiste literalmente sacado de tu cuerpo y fue ahí donde las cosas cambiaron. Explícalo. Bueno, esta es una manifestación sobrenatural. Y al estar en oración, en el altar, en la iglesia Asambleas de Dios, en Patterson, Nueva Jersey, yo fui sacado de mi cuerpo y fui llevado a un lugar en el cielo. Pero vi una manifestación, una luz que era tan brillante que iluminó el cielo entero. Y en todo el cielo había una multitud de gente que ningún hombre podría contar. Y fue cuando el Señor me llevó a la presencia de Dios. Y cuando llegué ante la presencia de Dios, alrededor de todo mi cuerpo, la misma gloria de Dios me encendió como una luz. Tenía quince años. Hmm. Cuando Él se alejó, yo vi dos huellas en el cielo. Miré esas dos huellas. No puedo describirte lo que vi. Pero vi una visión del infierno. Y lo que hice fue poner mis pies en esas huellas. Eran exactamente de mi tamaño. Y luego la voz habló y me dijo así. Te levantarás y brillarás. La gloria del Señor se elevará sobre ti. Ni siquiera sabías que eso era escritural. Lo sabía. De seguro. Ni sabías. Bueno, vamos a adelantarte. Estás en la escuela bíblica y tuviste... Ya me hiciste llorar, ¿verdad? Yo no te hice llorar. Pero te diré que... Tengo que hacerte esta pregunta. Estabas en la escuela bíblica, eras un muy buen atleta, jugabas béisbol. Por Dios. Estabas pitcher. Voy a ir ahí, ¿cierto? Sí, sí, voy ahí. Y estabas lanzando... Softball, sí. Softball. Entonces, no es así, es así. La bola regresa a ti... ...como una bala. Lanza, lanza. Vamos, chico. Y te golpeó en... Yo no. Solo tuve tiempo para girar un poco. Sí. Golpeó mi cara y... Alguien no te quería. Querían eliminarte en aquel entonces. Rompió mi quijada. Mi quijada colgaba. Fui y... ...recibí el tratamiento médico. Pusieron... ...una abrazadera... ...en mi... ...cuello. Y... Pero, escucha esto. Él debía... ...predicar... ...en una iglesia. Él aceptó. Y... ...tengo entendido. Estabas envuelto en vendas... ...que sostenían tu quijado... ...porque... ...no. Es cierto. Algo así. Bueno, sentías mucho dolor. Cierto. Él estaba envuelto con un vendaje. Él debía predicar. Todos pensaron que iba a cancelar. Pequeña iglesia. Bueno, estaban seguros de que haría el ridículo. Es lo que en realidad pensaron. ¿Y por qué lo hiciste? Porque les dije a todos en la escuela... ...dije, cuando suba ahí... ...Dios va a sanarme. Sí, pero ni siquiera podías hablar bien. Pero bueno... ...hablé lo suficiente para decir esas palabras. Y todos los... ...cuarenta o cincuenta estudiantes ahí... ...llenaron esa pequeña iglesia. Y llegué a la puerta de la iglesia... ...envuelto. Y yo dije... ...Dios... ...este es tu momento. Y... ...me quité la abrazadera. Ahora recuerda, yo tenía 16 o 17 años. Me quité la abrazadera... ...y entré en la iglesia. Mi quijada... ...colgaba. El dolor. Me senté enfrente... ...donde el pastor estaba sentado. Y él me presentó... ...como diciendo... ...tenemos a un loco aquí. Bueno, 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 bueno. ¿Por qué no saliste corriendo por la puerta de atrás? No, porque yo creía... ...yo creía... ...yo sabía... ...yo... ...tenía un andar con Dios. Eso fue... ...muy... ...muy... ...han tenido eso. Y yo lo conocía... ...lo vi... ...me levanté... ...y hablé. Abrí la Biblia... ...en el primer capítulo de Juan. En el principio era el verbo... ...y el verbo era con Dios. Al momento de decir las primeras palabras... ...mi quijada se acomodó en su lugar. Fui totalmente sanado. Y estaba lleno de estudiantes de tu escuela bíblica. ¿Ellos vieron esto? Sí, lo vieron. Comenzó un avivamiento. Literalmente, él está aquí con tiempo prestado. Él no debería estar aquí. Desafió a los doctores... ...se desafió a sí mismo... ...desafió a su esposa. Estaba listo para tirar la toalla. No te vayas. Dios se va a mover. Sé que volverás. Yo sé que vas. Él probablemente ha presenciado más milagros... ...que otro hombre vivo. Y sé que estás listo para un milagro. Ya volvemos. Hola, Mishpo Hag de YouTube. Mishpo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo... ...que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa... ...por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de... ...Es sobrenatural. Doctor Cerullo, está la presencia de Dios en este lugar. Vamos a ser sensibles a Dios. Pero tú has por 70 años... ...has caminado en estos dones de sanidad. Y hay personas viéndonos ahora mismo... ...que están desesperados por recibir sanidad en su vida... ...o la de sus familiares. Personas muriendo de cáncer. Personas con diabetes... ...o con problemas cardíacos. Sí. Solo cosas horribles. Quiero que nos des algunas claves... ...que hayas aprendido durante estos 70 años... ...que van a ayudar a alguien a aferrarse a esta cosa llamada fe. La manifestación... ...de la palabra de Dios... ...tomando... ...vida... ...dentro del ser de la persona... ...en realidad... ...es la clave... ...para sanar... ...donde necesitas ser sanado... ...que es la raíz... ...la causa. Porque verás... ...la enfermedad... ...y males... ...vienen de... ...una... ...específica... ...manifestación llamada... ...satanás. Toda enfermedad. Todo mal. Yo creo eso también. Muchas personas no lo saben. Pero no lo creen. Pero verás... ...al nosotros... ...mostrar... ...al Cristo vivo. La Biblia dice... ...que tenemos que... ...la mente de Cristo. ¿Cierto? Sí. Bueno... ...cuando recibí el milagro del que hablaré... ...en unos momentos... ...mi vida cambió. No soy el mismo... ...Morris Cerullo... ...que fui hace... ...un año atrás. Setenta años. Mi vida... ...ha cambiado... ...por completo. Hace un año... ...estaba en cama. Mi pierna... ...estaba completamente paralizada. No podía caminar. Usaba silla de ruedas. Sufría de una enfermedad... ...llamada... ...vasculitis. Apuesto a que nunca habías oído de eso. Nunca oí de eso. Me costó mucho trabajo poder encontrar... ...de dónde... ...cuando investigas... ...que... ...que existe. Los doctores... ...estaban... ...sorprendidos. Nunca vieron... ...al menos eso dijeron... ...que nunca vieron... ...a la vasculitis... ...hacer... ...a la... ...carne humana... ...lo que me hizo. Se comía... ...mi carne. La comía... ...literalmente la comía. No había... ...analgésicos... ...ni medicina... ...que pudiera tomar. No había... ...forma de que los doctores... ...estaban perplejos... ...no pudieran ayudarme. Me dijeron una vez... ...cuando fui a ver... ...al especialista en heridas... ...él dijo... ...yo puedo recetar a usted... ...una dosis... ...de cierta... ...medicina. Y dijo... ...pero no puedo... ...decirle... ...si lo matará. Ahora tiene una opción. ¿Quiere tomarla? Bueno, ¿y tenías... ...mucho dolor? Era un increíble dolor. Veinticuatro horas. Y tomé muchos analgésicos... ...para tratar de aliviar el dolor. Y... ...mamá y yo... ...es la señora Cerulo. Hemos estado casados... ...este año... ...cumpliremos... ...66 años. Muy bien. Pero cuando volvamos... ...vamos a retomar lo que... ...el doctor Cerulo llama... ...el mayor milagro de su vida. Lo que Dios personalmente dijo... ...que cuando lo compartiera... ...la sanidad brotaría... ...por todo... ...en el nombre de Jesús. ...que lo escuche. Volveremos. ¿Qué te dijo Dios en realidad... ...que pasaría... ...cuando compartieras esta historia? Yo oré. No podía soportar el dolor. Y dije... ...quiero ir al cielo. Por favor. Pero tú sabes... ...mientras yo oraba... ...Dios, llévame contigo... ...mamá oraba. Dios, no te atrevas a llevarlo al cielo. ¿Y cómo dos... ...pueden... ...y si no están de acuerdo... ...lo sé? No sé sobre eso. A mí puedo... ...y puedo ver que mamá... ...tenía la oración más fuerte. ¡Oh, Dios! Ella es una guerrera de oración. Entonces... ...un día estaba en un cuarto... ...en la silla de ruedas... ...incapaz de caminar... ...excepto... ...por un cojeo... ...con la pierna izquierda. Pero aguarda. Tú tenías... ...una enfermedad... ...que comía tu carne. Sí. Escribe cómo estabas... Ya iba a decírtelo, sí. ...cómo estabas en el peor momento. Bueno... ...estaba en el peor momento. Podrías ver... ...que la enfermedad... ...de la cual no saben nada... ...se come todo. ¿Ves la carne? Solo se comía mi carne. Y mientras lo hacía... ...yo estaba con los doctores... ...dos o tres veces a la semana... ...y todos los especialistas... ...y traumatólogos... ...estaban perplejos. No sabían qué hacer... ...y solo trataron de consolarme... ...lo mejor que podían... ...de todas formas. Sentado en la silla de ruedas... ...una ola... ...en la tarde... ...la presencia de Dios vino. Pasó sobre mí... ...en esa silla de ruedas. ¿Sabes? Siento la presencia de Dios... ...mientras me estás diciendo eso. Sí... ...me levanté... ...pude caminar... ...instantáneamente. Ahora... ...mi pierna... ...la que viste... ...tal vez podemos... ...una cámara a su derecha. Bueno, que uno de tus trabajadores... ...venga aquí. Alguien... ...que venga aquí. ¿Una dama? ¡Oh, por Dios! ¡Oh! De acuerdo. Baja mi calcetín. Bájalo, bájalo. ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! Ahora... ...mira ahí. ¡Mira! ¡Sobrenatural! Ahora... ...tú sabes que lo mejor de este milagro... ...es que Dios restauró. Puedes venir aquí... ...puedes sentirlo. Hizo crecer... ...carne nueva. Creció carne nueva... ...sobre la vasculitis. No solo sanó la vasculitis... ...sino que hizo crecer carne nueva. En 70 años... ...de ministerio en las naciones del mundo... ...viendo todo tipo de milagros... ...yo nunca... ...nunca... ...experimenté... ...el poder sobrenatural de Dios... ...como el que recibí en esta pierna. Y tienes razón. Él dijo... ...cuando muestres este milagro, hijo... ...mi pueblo... ...se levantará... ...tendrá... ...entendimiento... ...que yo soy... ...que yo soy... ...que yo soy... ...aplausos... ...incluso ahora... ...como Sid dijo... ...la presencia del Espíritu Santo... ...está visitándolos... ...donde están... ...en sus casas... ...viendo la televisión... ...en todos lados... ...y esa presencia... ...te está sanando... ...haciendo a todos... ...completos... ...así que... ...levanta tus manos... ...levanta tu voz... ...y alábalo... ...y honralo... ...por lo que está haciendo por ti... ...y aquí en el estudio... ...la misma presencia de Dios... ...que está sobre ustedes... ...ahora mismo... ...son sanados... ...oh... ...todos levanten la mano... ...y alaben a Dios... ...alguien alábenlo...